Bienvenidos a la final de la Supercopa de España Final entre el Barcelona y el Real Madrid y el FIFA pone nieve en la final FIFA, usted es diabólico FIFA, ¿por qué estás haciendo esto? A ver, ¿acaso quieres referirte a algo? Es una referencia secreta que no estoy entendiendo ¿Qué está pasando aquí, señor FIFA? Final helada, muchachos Ah, pues claro, estamos en el Wanda Metropolitano Pues obvio Obvio que iba a estar haciendo frío Señores, bienvenidos a la Antártida Llegamos al congelado estadio del Atlético de Amarit Si me disculpan, por supuesto, no estoy en la fiesta de Ecuador Bueno, ahí está la Supercopa Nadie me dijo que tenía que viajar a la Antártida para jugar este partido Bueno, ya llegamos a la Antártida, muchachos Ya llegamos aquí a este congelado estadio del equipo más frío del FIFA El Atlético de Amarit Y por supuesto, tenemos que ambientarnos Y ponernos abrigaditos Porque si no, nos congelamos en este partido Y la pechamos Y no queremos que eso suceda Tenemos que hacer las cosas así bien Organizarnos bien Ahí ya estamos calienticos Ya estamos ready Y hago que vas al cedo Con calma mi rey Con calma Tranquilo Excelente Mi pai Y agárrate Real marido Agárrate No, no te agarres mucho Que mis jugadores están congelados Literalmente A ver, salse Mira el hueco Mira el hueco Mira el hueco Lo vi Lo vi Lo vi Pero no lo alcancé a anticipar Lo vi Pero no lo anticipé Viejo Fue más rápido de Bruyne Está muy, muy frío el Barça, muchachos Esto está complicado así Gran pase Mira ese pase Absolutamente Lo vi Pero, o sea Me faltó una milésima Por haberlo anticipado Mira que ahí Johnny hace la animación Pero justo me anticipa la pelota Es raro El balón atraviesa a Johnny No viejo Está llevado el Barcelona Llevadísimo Otra jugada más para el Real Madrid Vamos a ver Cuidado Mira ahí está Otra vez el Johnny Al palo Agradecido con el de arriba Ay viejo De repente ya Johnny No me está haciendo bien Las animaciones de los mano a mano Vamos mijo Toque eso Toque eso Bien Vamos Mano a mano Arriba No, al otro lado Imbécil Otra vez arruinaron esta Vamos a ver Pedri Vale Que bien Solo Vamos Bien Vamos Hay que no hermano Vamos Lo salvamos ahorita Con ese palo Y el Barça En la inmediata Prácticamente Empata Trincado Cuarto Mano a mano Del Barça En el partido Imposible Ni rey Que no No fuéramos a marcar ahí Excelente pase aquí Horrible lo que hace el defensa Parezco yo defendiendo No Que viene otro Corner más Y No 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 Maldición No se puede ser tan de buenas en esta vida viejo Pero bueno Se puede ser muchachos Se puede ser A punta de Corners No puedo hacer nada en esa jugada Literal Me pega encima Y no No hay como reaccionar Vaya lástima de gol En serio De los goles más tristes que me han metido Le queda justo el balón ahí A casual Y claro Como todos mis jugadores están ahí al lado Pues se están habilitando Mira bien No la recupera el Barcelona Ahí está Vamos La última Mi rey La última Vamos A ver Sube el Chony Sube el Barça Que buena Vamos muchachos Está solo Hácelo Hácelo Que bien Vamos Toma Es la última Empata el Barça 2 a 2 Y hay final Viejo Hay final Dios mío Qué buena Viejo Qué buena Qué bien como lo vio ahí Para hacerle el pase Qué buena Vamos 2-2 Bueno creo que es justo Viejo Con esa cagada de gol Que nos habían hecho Es lo justo Últimos 5 minutos De esta final Señores Últimos 5 minutos De esta emocionante final Que han sido mejor Ha sido mejor esta final Que todas las finales de Champions Que he jugado Contra el Atlético de Madrid A ver, a ver, a ver Marcalo defensa Qué bien mi rey Sale Eh, qué bien Así se ganó un balón Y dale que la última Tírasela a Dembélé Viejo Que si va mano a mano No le creen a Dembélé Pero yo tampoco le creería La verdad Porque es tronco Pero que la última Es el Barça No puede ganar el Barça En la última Con De Jong Pase para Dembélé Lo gana el Barça No gana el Barça En la última Gol de Dembélé A ver No te voy a mentir Yo quería penaltis Yo quería penaltis Me hubiera gustado Que esto se hubiera ido A penaltis Ah, qué lástima viejo Yo quería penaltis Pero bueno El Barcelona Le marca dos goles En los últimos minutos El gol del empate En el 92 Y el gol del título En el 120 El Barcelona Con dos contraataques Lo cogió mal por el Real Madrid Digamos que jugó Un partido inteligente El Barcelona Dejó que el Madrid subiera Dejó que el Madrid Tomara la iniciativa Y lo contragolpeó Perfecto Primer título De Johnny En el Barça He de decir que Más mérito De mi equipo Que mío O sea Johnny hizo un par De atajadas Al principio Pero esto Me marcaron dos goles Y no volví No volví a atajar Pero nuestro equipo Jugó muy bien En ataque Parecía que no Pero como digo Fue inteligente Supo cuándo atacar Supo cómo hacerlo Y supo cómo entrar Al contraataque Para vulnerar A un Real Madrid Que estuvo mal parado Me hubiera gustado Haber visto Los penaltis Pero bueno Al final lo importante Es ganar el título Primer título De Johnny En el Barça Parecía que Le íbamos a pechar Pero en los últimos minutos De ambos tiempos 90 y 120 El Barcelona Le quitó Todas las ilusiones Al Real Madrid Levantamos el título Primer título Del Barça En Con Johnny Bueno Primer título De Johnny Con el Barça Y esto ya Ya me lo puedo quitar Porque ya me está haciendo frío El Barcelona Tuvo el pechito Muy caliente Muchachos Pechito caliente Para el Barcelona Mira esto de aquí Muy muy calientico Para nuestro hermoso equipo De España Copa del Rey Contra el Levante Así tal cual El Levante Que ha eliminado A ver El Levante El Levante El Levante El Levante El Levante El Levante Por acá A ver ¿Quién más sacó El Levante? A la Real Sociedad Después al Levante El Levante En los cuartos El Levante El Levante En la semisal Villarreal Y la final Pues nos toca Precisamente Contra Estos muchachos Del Levante Bienvenidos Al congelado Estadio Del Atlético De Madrid Otra vez ¿Por qué me persigue Este estadio Viejo? O sea No hay otro estadio En España Hermano Para jugar Todas las finales Tienen que ser En este En este congelado En esta Antártida No jodas Hombre FIFA Bueno Ahí tenemos A un florero Bastante lindo Ahí se van a ver Bastante bellas Las flores Del entierro Que le vamos a hacer Al pobre Johnny Ahí está Trinzado ¡Qué buena! Linda sesión De toque ¡Qué golaza Mi rey! Así se juega Muchachos Primer gol Del Barça En la gran final De la Copa El rey El Otman En bolo La marca Linda jugada De Paredes Sobre todo La definición Pues fue un tiro Rechetado Mira esa jugadita De Paredes Ahí El pase De retroceso Y tremenda definición Más dopa Bolazo Del Barça Y empezamos Ganando Con un partido Que ha tenido Un inicio Muy bueno A ver Otra más Nada Otra más ¡Ay! Se la comió el portero Muchachos No más Por favor Porque nos metemos En problemas Bastante graves Después Y el próximo capítulo Lo transmitimos Directamente Desde la cárcel Próximo capítulo Johnny huyendo De la cárcel El final de la serie Veremos Cómo responde Este levante Mira el pelotazo Bastante lindo Lo tiene Al primer palo Era el primer palo Pendejo ¡Uy! ¡Uy! ¡Al palo! ¡Ay no! El rebote Viejo Bueno Aníbal ¡Ah! ¡Fuera de lugar! ¡No! Agradecido Con el de arriba Tremendo cabezazo Pero obvio Adelantadísimo Es imbécil A ver Alex Cuidado con la filtra Cuidado con la filtra Efectivamente Buena definición Muchachos Buena definición Me gusta esto Me gusta esto Se anima la final Empieza el levante Marcando el 2 a 1 No sé por qué Lo celebran tanto Viejo Todavía siguen perdiendo Pero este gol Aníbal bastante la final Lo dejaron bastante Solo Este pendejo Mira Bastante Solillo Y bueno La definición Muy fácil No había mucho Que hacer ahí Bueno Tiene Lautaro Balón para Frenkie de Jong Mira que viene Engancha de Jong Señores Ahí se viene La sentencia De Pedri Se saca el primero Pedri Y ya no Nos van a pitar Sin respeto Porque el levante Marcó un gol Así que esto Ya es legal Pedri Que sentencia El partido 3 a 1 Le faltó Más empuje Al levante Porque después De su gol No han vuelto A atacar Literalmente Y bueno Aquí el Pedri Evade bastante fácil Al defensa Muy bonito gol Muy bonito regate 3 a 1 Tanto a 17 minutos Pero Dos goles Del levante Lo veo difícil A ver Pedri Mira que bien Ahí está el sin respeto Se cayó el levante Completamente Se cayó Ya después del tercer gol Acaban de regalar un lateral Sin ningún sentido Bueno muchachos Bueno muchachos Una de las últimas Del partido Para que el Barça Sea campeón De la Copa del Rey Minuto 89 Vamos a ver Intenta el levante Sin ningún sentido Y vamos a ver Que hace el Johnny Mira El Johnny Que talento el del Johnny Muchachos Últimos dos minutos Termina la final De la Copa del Rey Con título para el Barça Segundo título De Johnny En el Barça Y será nuestro Penúltimo título Confío Vamos ahora a intentar Ganar la Liga En las jornadas Que nos quedan Era este Más o menos sencillo Siendo el levante Nuestro rival Pero ahora sí Pues fue un interesante Partido El que pudimos disfrutar Por acá El Johnny Gana un título más Para sus vitrinas Y para poder Retirarse tranquilo Después de haberle Hecho el sin respeto Al levante Bueno esto Esto mucha tranquilidad La verdad no nos da Espero la ONU Haya aprobado Este partido Después de que el levante Marcó gol No fue un 4-0 ONU No fue un 4-0 Fue un 4-1 Así que el levante Participó aquí también Esto fue consensuado Por acá Por el levante Si hubiera sido Un 4-0 Mira Te permito que me arrestes Y al Johnny también Pero No fue un 4-0 Sino ese Ese uno Fue el gol Que marcó ahí La diferencia Celebra aquí El Barça Muchachos Segundo título La Supercopa de España Que le ganamos Al Real Madrid Y ahora Esta Copa del Rey Un florero bastante lindo Para poner ahí Las El arreglo de flores Púnebre Que vamos a hacer En el próximo capítulo Para despedir A nuestro amigo El Johnny Ahí está Gaya Nuestro capitán Gaya Que va a levantar El título Gaya no es del Valencia Actualmente O algo así O sea imagínate Un jugador del Valencia Actualmente siendo ahí Capitán del Barça ¿Qué está pasando? Pero es que no hay Nadie más No hay como otro Referente que tenga Sebastián en este momento Para ser el capitán Bien muchachos Se les felicita Bueno la foto De la despedida Muchachos Ahí está el Johnny Al lado de una copa más El Johnny Celebrando su título Con el Barça Muchachos Y esto no puede ponerse Más épico El final de la serie Nuevamente es Una final Contra el Atlético de Madrid Prácticamente Tres finales Nos encontramos Contra ellos Tres les ganamos Tres veces Las pechofriaron Y podemos hacer Que una vez más Sea así Que sea la cuarta Que les ganamos Seis puntos Nos separan Del Atlético de Madrid Obviamente tenemos Una excelente diferencia Tres partidos Quedan nueve puntos En juego Si les ganamos Ya literalmente Seríamos campeones Encima estamos En nuestra casa Mejor dicho Nos podrían dar La liga de una vez Papá El Atlético de Madrid Tiene pesadillas Con Johnny Tiene pesadillas Muy muy fuertes Con Johnny Lo ha tenido Que sufrir Durante muchas temporadas Y Johnny Va a retirarse Hoy El Atlético de Madrid Descansará Ahora si En este universo Ya que Johnny Se retira Sin embargo Johnny Por última vez Quiere Darles en la cabeza A estos muchachos Mira ese pase Dios mío Que belleza A ver señores Lautaro Devuélvesela Que linda pared Atención Lautaro El pase al medio La rebote Vamos Gol del Barça Gol del título Trinzao La banda al fondo Barcelona 1 Atlético 0 No otra vez Por favor Dice el Atlético Si otra vez Dice Johnny Dice el Barça Otro título más Que le está ganando El Barça Al Atlético A Johnny Al Atlético Por ahora Clarón 37 minutos El Atlético Está congeladísimo No ha hecho Absolutamente nada A ver Artur Soltala Que bien Varelita Que buena Señores Se ha terminado esto El Atlético La ha pechado Una vez más Por cuarta vez En la serie El Atlético La está pechando Contra Johnny Pero no solo La está pechando No está haciendo nada Está heladísimo Viejo Es que es lo que Le criticamos siempre Si caes Por lo menos Cae con dignidad Cae peleando Cae luchando Cae tirando Pero viejo El Atlético Cae No ha tirado A puerta Bueno Señores Se viene el sinrespeto Se viene el sinrespeto O Black O Black Está congeladísimo Viejo Es un témpano De hielo En el arco Tres tiros A puerta La han hecho Tres goles Se le hizo El 3 a 0 Al Real Se le hizo El 3 a 0 Al Atlético No ha dicho lo Johnny se retira Con un título Johnny se retira Con la Liga Española Con la Copa del Rey Y con la Supercopa España El Barcelona Es campeón Muchachos Johnny lo ha logrado Con su equipo Felicitaciones Johnny Logró ganar Es que la Serie A Estoy casi convencido Que la Serie A No la ganamos Me late Que la Serie A No la ganamos Pero al menos Hicimos un doblete De ligas importantes La Gran Premier League Y la Liga Española No voy a contar Esa cochinada De la Liga On Porque esa vaina No le interesa a nadie Pero bueno Una linda carrera De Johnny Que termina Con un último título No sé si Nos lo den En este partido Nos tengo que esperar Uno más Deberían darlo De una vez Diego ¿A qué vas a Dar más partidos Ahí? Que lo den de una vez ¡Y lo van de una vez! ¡Ay Dios mío! Este fue el último Partido de Johnny ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ay no! Este fue el último Partido de Johnny ¡Ay quiero llorar! Señores Se nos va Johnny Se nos retira Johnny Porque ya este Ya este es el título Ya no vamos a ahogar Los dos que quedan Porque ya no tiene sentido Se nos va Johnny Muchachos Creí que no lo iban a dar Ya Muchachos Se nos va Johnny ¡Dios! Me puse Me puse hasta Se me amaron los ojos ¡Ay! ¡Qué fuerte viejo! El Johnny Se retira El Johnny Se va con un título Como se retiran Los grandes muchachos Los campeones No sé cuántos títulos Habrá ganado Johnny En su carrera totalmente Ahorita veremos Un resumen De la carrera de Johnny Pero ha ganado Bastantes Y por lo menos En nivel de clubes Conquistó todo lo que podía Conquistar el Johnny A nivel de clubes Logró cositas muy ricas Siempre estarás En nuestros corazones Johnny Definitivamente Uno de los mejores porteros Que hemos tenido El honor De disfrutar con él Una de las series Más largas También que hicimos La segunda serie Más larga Debajo del Kenny Williams Pero sin duda Johnny Claro Le pasó por delante Bueno ¿Qué no le pasa por delante A Kenny? Eso no es difícil Todo el mundo Le pasa por delante A Kenny Ahí está el Johnny Una última foto Al lado de su liga De la liga Santander Y se despide Johnny Con este lindo título Viejo Qué feliz Qué feliz me hace Que Johnny Se retire Qué feliz me hace 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 ¡Gracias!